muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy estamos a 30 de marzo y bueno son las 8 30 de la mañana este ahorita ando aquí cocinando ya sabes la rutina de esta semana como ha sido y pues ando cocinando ahorita para el almuerzo para los trabajadores que están allá en la casa haciéndole aplanado para aplanar todo lo de la casa verdad espero que donde quiera que empiecen a ver este vídeo se encuentre muy bien le mando saludos a todos y bendiciones y también les deseo un feliz sábado de gloria para todos que este sea lleno de bendiciones salud y amor para todos ustedes y pues bueno acompáñenme ahorita ando a las carreras ando preparando acá el almuerzo para los trabajadores ahorita y ando preparando otras cositas más porque para la comida vamos a hacer la carne asada pensaba hacerla para el almuerzo pero decidimos con samuel hacerla para después para comida así que el almuerzo ahorita ando preparando un pollito en chile verde y ayer me quedó arrocito y pues ahí con eso vamos a hacer para almorzar y para la comida ahorita también ando alistando lo de la salsa ando haciendo el espagueti y arreglando todo lo que se va a necesitar para hacer la carne asada para la comida mira aquí tengo el pollito ya cocido ahorita le voy a una dorada nada más que estoy esperando que se pesan los jitomates y chiles creo que ya están para empezar a cocinarlo aquí tengo otros chilitos piquín y tomate amarillo porque esto va a ser la salsa para la carne asada para el rato no más que pues tengo que llevar a cuarcin todo ya preparado para no más a este calentarlo y aquí tengo ahorita los ingredientes que voy a ocupar para el espagueti yo nomás le pongo jitomate cebolla con minitos poquitos y un dientito de ajo le puse bien esto vamos a moler esto y aquí ya tengo la sopa del espagueti pues ya cocida ya la estoy ahorita lo escurrí aquí ya nomás para empezar a prepararnos y aquí tengo el arrocito me quedo harto arroz del que les llevé pues no sé muchos éste dejan estos comentarios que llevo muy poquita comida que este que el otro medio una que nosotros comemos no comemos mucho estamos gorditos porque pues menos si estamos pero no sabe terminarme nada lleva comida con por aquí y estaban bien esté comiendo un poquito mi primo posto con mi poquito y todos y lo pues me queda toda la comida entonces ya saben que no soy basta para avisar y eso bastante comida y siempre me ha quedado entonces ahorita dije voy a calentar el arroz para que pues ahí tenga verdad para combinarle el arroz y el pollito en chilito verde y es lo que ando haciendo ya también preparé ahorita el agua de melón ya no lo tengo ahí lista nomás le echarle el hielo yo ahorita este buena noche que llegamos me puse unas botellas de plástico llenas de agua y las metí al congelador para hacer hielo y ya ratito le voy a echar ahí el hielo para que se enfríe pues ahorita nomás queda ya está lista y todo de este azúcar y todo y así es como ando aquí en las carreras preparando todos bueno pues yo ahorita los dejo me voy a poner a cocinar ahorita el pollito ya después quiso el espagueti y ya lo hago la salsita me caliento al último el arroz y también el día de hoy encargue tortillas hechas a mano porque el tortillero llegó bien tarde hasta ahorita estaba llegando y le digo pues yo pensé que como ayer no vino ahora tampoco no iba a venir pero dice que sí entonces le dije pues ni modo yo ya encargue la tortilla ya para almorzar ya solo para la comida que pase a la casa y ya ella le agarró las tortillas pero bueno hay que seguir porque el tiempo se va rapidito pues ya dice ahorita el pollito en chilito verde como les dije aquí está ya también la salsa ya la tengo aquí para el rato lo de la carne asada ya está también buena esta cosita ya le dejé lista de sal y todos y también aquí me tengo el pollito ya lo dejé un poquito que se enfriara para ponerlo en el tope acá tengo el espagueti es igual que se enfriara un poquito también para ponerle el queso nada más me falta calentar el arroz es lo único disculpen que no lo esté grabando pero es que ando a las carreras preparando todo para que no se me vaya a hacer tarde y pues también ando escuchando música estoy escuchando música y ando rápido aquí ahorita me voy a poner a calentar el arroz y esto me voy a poner a lavar todos los trates que ensucia para dejar limpio aquí mire pues ya tengo todo listo aquí toda la comida ya el espagueti el arroz la salsa el pollito en chile verde el agua ya ahorita le acabo de poner hielo también nada más falta ir por la tortilla pero ese yo digo que ahorita que venga se mueve le voy a decir que vaya en una carrerita que la traiga ya está lista ya no maté por ella las tortillas yo ahorita me quité la blusa que trae me puse esta como es de manga larga poquito por lo del sol y me puse un pantalón porque trae una licra andaba según yo viene este primaveral ahorita van a creer que el día de hoy no amaneció tan caliente al revés no amaneció haciendo frío ya ven que todas las mañanas amaneció haciendo frío harto pues ahora no ahora amaneció lo más fresquecito dije ah pero pues si está el sol bien caliente ahorita nada más para ir a bañar pero van y agua y en el río ya ven que se está acabando ahora va a costar meterse uno a la pila y a bañar bien pues acaba de llegar ahorita samuel ya nos vamos para allá por puchote nada más que voy a pasar primero por la tortilla de pasadita y nos vamos para allá me eché bloquea a dormir porque hay no estoy total sol bien caliente pero bueno acompañe nos vamos para el puchote a ver ahorita los avances del día de hoy ahi van ahorita ándale ahi van ahorita ándale lo bueno que mañana primo lo bueno que mañana no vas a trabajar y ahorita está almorzando samuel ya le trae su cervecita ahí está dices que porque hoy va a salir este mañana no trabaja me necesito una michelada prima y no por ella la voy a ver ahí está me están almorzando ya ratito van a hacer la carne asada con la coca y pues ya mañana domingo este justo es con su coca no allí hay agua de melón y pues ya terminamos de comer ahorita voy a juntar para comerme a lavar los trastes nada más que ahorita voy a acompañarme voy a cortarme el limón ahorita voy a limpiar aquí afuera porque vamos a poner yo de que el asador aquí y voy a sacar la mesa para acá afuera voy a hacer al arbolito de los de limón que ya tienen limones lo voy a cortar uno ahorita ya están amarillitos las plantas ya ya vamos a empezar a comer los frutos del limón ven para acá les voy a agarrar poquito porque anda haciendo samuel de acá anda excavando aquí yo que voy a poner como la tela desde acá la voy a estirar todo esto todo desde aquí hasta allá abajo me sacó toda esta tierra de allí puro piedra casi es puro para este bueno aquí le decimos esta petate ándale si puedes va a trabajar anda trabajando el guaxi miren pues yo saqué la mesa para acá afuera con las cosas y ahorita espérame llena ahorita este aquí está el asador para poner ya todo aquí miren ya barrí aquí afuera bien ahorita Samuel y mi suero se van a poner arreglarlo de la tela para que vaya en el cambio diferente que van a poner aquí dejé ahorita bien toda la basura que estaba tirada aquí la rejunté para ratito voy a quemar todo esto y aquella idea es que ya mañana domingo van a descansar no se trabaja mañana es día de descanso miren mi suero ahorita se van a poner en su hogar allá andan trabajando nada más que tienen música acá miren es como va a quedar nuestra casa acá dentro voy a barrer al rato ya que se vayan todos a lo mejor ahorita me pongo pero miren aquí andan ellos miren ahí está en soldando mi suero empecé a en soldar para ir agarrando la tela de ahí todo alrededor para allá abajo nada más que pues no me gusta hacer mi peda porque eso de cuando en soldan así dañan los ojos y pues él está protegido con esa careta de esta tela se le va a poner allá abajo este va a ser el que se van a soldar para allá y acá ya van miren la mesa que andas trabajando tú te andas dando con la misma pala si ya lo estoy viendo donde andas haciendo la mezcla abuela junio acá andas haciendo gira gira no no le mete las manos porque sabes que eso arde este te juegue las manos el cemento te juegue las manos se te va bien reseca si al rato te van a arder bien arde se te revientan las manos te voy a ponerlo esta me agua acá ve acabe ya vos sos ese papá acá esperamos va vamos al in corten los chotes al en jajaja chame 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 y 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 pues ya vamos allá ya se quedó destilado ahora vamos a empezar de este ladito de aquí a ver si llega por aquí este pedazo que ahorita estamos allá en la casa un tamaño hasta el otro pedazo de tela porque llegue tan siquiera esa esquina de ahí abajo y ya para allá no se le va a echar ahorita no sé este si echarle nada más o te comprar otro rollo echarle más para allá acercar a de aquí allí y ya saben pues que allá en el pedacito de allí para allá se va a hacer la barda y para atrás que luego empezar con la de la cocina y pues así andamos ahorita aquí acá están en el suquillacera ya llegó yo van mi hermano y el albañil andan allá y saltan entonces andamos acá bueno bueno pues póngalo allá arriba aquí aquí a ver si no te hacen ayuda y si se la tiran para allá miren pues no llego la tela según era de 20 metros el rollo y apartegot un pedacito mas que le pus". amor como 5 metros, pero no, no llegó a ese esquinero va a costar comprar otro rollo, para que llegue de aquí a allí, y que en Quito llegue como ahí el candelerillo, esa plantita para ponerla ahí acá no tenemos pensado, pero le digo a su amor pues bueno, pues ya que hay que ponérsela le tomo la tela miren así es como quedó ya, estamos tapados miren pues, ahorita ya terminamos de ahí ya está la tela como se mira diferente y yo ya sazone ahorita la carne aquí la tengo, es este carne es de bistec pura y hay chuleta también de res es de res, y salchichas y me traje unos nopalitos para asar, miren, ya la salsa y el espagueti pues ya saben que ya lo traigo hecho, nomás está calentado miren vamos para acá ver los avances del día de hoy en el cuarto de acá miren de todo lo que quitaron de la ventana y ya para la semana va a empezar con el pecho y con el día fuera de la cocina y la sal en el comedor ya le están poniendo lumbre al asador miren va a traer leña a Samuel ya la mochó y todo y aquí está ya le puse lumbre porque se va haciendo el abrazo ahorita para empezar a asar la carne si pues ahora ni para ir al río las pilas se van a caer ahí van a estar llenas ahí en las pozos también mi mamá ahora creo que no iban a ir al río mira los cabellos del aire que está corriendo como un girasol ya era mi mamá dijo que iba a hacer tamales con mole ahora no iban a ir al río no está nada bueno ay sí están más sabrosos es que no está nada bueno no le gustan que hacerse a Samuel a mí me encanta el mole y los tamales y a Junior también ¿verdad Junior? a Junior si le gusta harto los tamales con mole a mí también me gustan mucho los tamales con mole le dije a mi mamá que me apartara que a lo mejor mañana domingo iba pero no sé porque se acabó también lo de la arena y tenemos que este que cargara arena como el lunch van a empezar a trabajar otra vez para la semana para que termine ay pa bórale para las chuletas ya quieren acá la carne asada yo si les voy a comer los peones no ay pues es que como ya era ya era fin de semana ¿verdad primo? se le tenía que dar bien sabrosa la comida el día sábado mira todos los días vamos a ir sacando este día le voy es bueno el patrón ¿verdad? patrón bueno y la patrona también ya tienen ya yo también una cerveza nomás para aquí ya para los visitantes y la coca era la vida era córrele vírrele ya se observaron dos cocas no primo no es esta eso es agua pues pues no ahora tu coca hasta ahorita esto es anda ya me tiraron los trastes quizás pero un saludo por el mismo elmer madre órale primo tomando un saludo por el mismo elmer gente es que un día empecé a meter una botella y ya no ya no me invitaste nada no me invitaste nada primo ¿qué pasó con ti? no cazó el presupuesto primo no hubo presupuesto no hubo presupuesto no hubo presupuesto no hubo presupuesto vamos calentar aquí solo que fuéramos echáramos el espagueti en el traste para calentar ahí sí y poner la carne en la otra pero voy a estar caliente hasta que nos visitan nieto ya tenía días desde el otro día que trabajaste ya no regresó ni adiós nos dijo ¿como es fin de semana? carne feliz ¿cómo es fin de semana? el patrón es buena gente era una cervecita y la carnita asada ¿verdad? la carnita asada aquí los tiene el patrón bien consentidos asando carne ¡vente! ¡vente! muchachis ¿por qué se va por su verina? la dejo ya pura carne está en la asada aquí ¿como es fin de semana? ¿te sirvo? ¿o te sirvo? ¿te sirvo? ¿te sirvo? no miró nada ¿viste al mugre? ¿quién es rechicena? no, ahora no ¿crees que comer nada de cena? no, ahora no yo digo que no va a vender nada de cena ¿crees que no pueden ver de cena ahora? porque está de gloria y todos ahora se mueve porque todos andan en sus fiestas ahorita ah, de verdad las bestas alzamadas ay, está muerto a ver ay, tú no me quedo adorada conmigo con la mchilada a roba vale ¿cómo estás chingando que no tienes dinero? pero empezás a recorrer el pan ¿qué vas a sacar ahorita? bien, pues ya nos vamos para casa ahorita me le doy una limpiadita aquí y dejar una hamaca acá fuera me puse a limpiar ahorita acá dentro a quemar toda la basura que viene ensuciada en estos días dejar limpio aquí la casa anda arreglando las cosas que me huevan y las otras van a quedar aquí así es como quedó ahorita la casa pues mañana no van a trabajar mañana domingo van a trabajar hasta el día lunes mañana es día de descanso para el baño así es como quedó le faltó todavía lo del techo el lunes va a empezar aquí y ya nomás con lo del techo acá afuera y ya la finita y después cuando acabe todo acá se va a salir para afuera a planarlo de afuera de las paredes miren acabamos de llegar ahorita aquí a la casa del de cama llegué y le traje y comí al Chase y ahorita le voy a dar a Mimi y a Michi también mira a darles agua y pues ahorita también a arreglar esto me sobró agua espagueti poquita carne y ahorita acaba de traerme un señor un melón a regalarme es padrino y a Samuel y me trajo un melón aquí está ya ven sin pensar yo que iba nomás llegando y luego llegó ahora traerme el melón luego grabó poquito acá voy ah voy a abrir la puerta también padre periquito era Josué casi no está limpio casi no necesitas un baño tú entonces nos vamos a bañar yo y Josué Samuel y Jimmy ya se bañaron allá en Pobesuelos y las gallinas y tiene harta hacer ese choma es acá miren pues ya son las 8 con 5 minutos de la noche ahora se me hizo tarde llegar aquí a la casa a hacer la limpieza pues me puse como vieron ahorita al principio este a lavar ropa me puse a lavar los pisos a barrer la casa a regar las plantas y pues a darle agua a todas las gallinas y los gallos de Samuel él se encargó de ayudarme a darles este el maíz y todo así entonces pues si se me hizo noche miren hasta ahorita también me bañé y pues bañé a Josué él está adentro viendo videos con Junior y Samuel fue a andar mis sueños a un mandado se me olvidó el otro celular y se me quedó ahí fue a traerlo ahorita es que miren dije voy a limpiar ahora voy a hacer la limpieza ahorita para mañana domingo este tener tiempo si quiero ir a entrar a mi mamá pues ya no estoy acongojada de que tenía ropa sucia de que tenía que hacer una cosa u otra verdad entonces pues dije voy a aprovechar y me voy a poner mejor ahorita hacer la limpieza y pues ya ahorita ya tendí la ropa ya la ve como le digo el piso y todo y ahí nomás disculpen si no les grabé cuando andaba limpiando pero pues andaba las carreras quería terminar rápido porque pues ya era tarde y se estaba haciendo noche ajá pero yo ahorita ya acabé con el día me acabo de dar un baño y pues bueno yo digo que va a ser todo de este video espero les haya gustado no olviden ya saben dejar su like y suscribirse a mi canal Rubi Brots y familia y también los invito a que se suscriban al canal de mi suero el tío Jano ahí en el primer comentario les voy a dejar el link para que vayan a su canal y se suscriban ahí para que les gustan los videos ya saben de paisaje naturaleza eso es lo que a él le gusta grabar historias todo eso si les gusta ese contenido vayan a su canal a suscribirse y bueno nos vemos yo digo que en el próximo video de mañana si Dios nos los permite saludos para todos y bendiciones me despido